Hay algo que mueve el sistema de Dios. Si usted se da cuenta, hace algunos años, en la sinagoga, las reuniones comenzaban cuando llegaba el coro, afinaban su instrumento, y aunque la reunión podía empezar a las 7 de la tarde, podía empezar fácil a las 7 y media, pero luego la tecnología nos llevó a crear un sistema de comunicación donde hay que cumplir los horarios. Y yo tengo 32 minutos. ¿Por qué? Porque entramos en un sistema para poder comunicar. ¿Y qué es un sistema? El diccionario lo define como un conjunto de cosas, de reglas o principios, sobre una materia que racionalmente se enlazan entre sí y todo esto es aplicado de manera ordenada y contribuye a cumplir un determinado objetivo. Diga objetivo. Y este mensaje yo lo he titulado Cambio de Sistema. Dígale al que está a su lado, Cambio de Sistema. Y a veces cuesta entrar en esto, que nuestros esquemas sean bloqueados, sean derribados, para establecer un nuevo sistema. Entonces, tal como les comentaba, el sistema hoy día no permite que uno diga es que estaba inspirado, es que el Señor nos tocó, y da lo mismo a la hora que terminemos. Cuando se fija, el sistema de comunicación nos lleva a ordenarnos, porque un sistema lo que hace es ordenarnos. Y yo quiero en esta mañana poder comentarles a ustedes lo que se produjo cuando el pueblo de Dios quiso cambiar un sistema. Y vamos a ir a la palabra ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. En adelante vamos a leer algunos versículos, en la NTB si es posible. Y después de una antesala a este versículo, el versículo 4 comienza diciendo, finalmente, diga finalmente. O sea, raya para la suma. Dice, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira a Samuel le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Aquí hay un grupo de ancianos que van donde el profeta Samuel, que fue el último juez de Israel, que era el que gobernaba, y le plantean esto. Y le dicen, queremos un cambio de sistema. Queremos ahora un rey que nos juzgue como tienen los otros pueblos. Se da cuenta usted que generalmente nosotros queremos imitar lo que hacen otras naciones. Si usted escucha en el sistema político, siempre se habla de ogde, no somos payogde, estamos bajo ogde, estamos sobre ogde. Siempre cuando conviene se hacen comparaciones. Y aquí esto no es algo de ahora, sino que siempre ha existido. Siempre se ha querido modificar lo que uno tiene porque uno piensa que lo que tienen otros es mejor que lo nuestro. Y no es la excepción aquí. ¿Cuál es la reacción del hombre de Dios? Versículo 6. Dice la Biblia que Samuel se disjustó con esta petición y se puso a pelear con los ancianos de Israel. No, no dice eso, perdón. Dice que Samuel se disjustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Por eso cuando usted reconoce a un hombre de Dios, un hombre de Dios no reacciona inmediatamente. Un hombre de Dios, aunque le moleste lo que se dice, este hombre de Dios va a buscar orientación en Dios. Y pareciera que Dios está siempre en favor del hombre de Dios, pero fíjese lo que ocurre. Dice, Dios le respondió esto. Le dice, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor. Qué decepción. Diga, qué decepción. Porque me están rechazando a mí y no a ti. Mire la conclusión de Dios. Cuando el pueblo va y pide rey y queremos rey como todas las demás naciones y Samuel va porque estaba molesto. ¿Cómo me quieren cambiar a mí? La reacción y la respuesta de Dios dice, haz todo lo que ellos te digan porque no te están rechazando a ti, si no me están rechazando a mí. Dice, ya no quieren que yo siga siendo su rey. Yo no sé si aquí hay alguien que alguna vez ha dicho, yo ya no espero nada del Evangelio, creo que me ha ido peor que antes. Porque rechazan lo que Dios quiere establecer, una forma que Dios quiere establecer para bendecir nuestra vida. Entonces, la conclusión de Dios, no quieren que yo siga siendo su rey. O sea, ellos quieren un cambio de sistema. Diga, cambio de sistema. Y aquí hace una historia Dios. Yo veo el corazón de Dios dolido también tanto como Samuel. Y dice, y dice versículo 8, desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente. ¿Cuántos saben que estamos en el año de gracia y favor continuo? Amén. Fíjese que Dios, la palabra continuo, también la muestra, pero era que lo han abandonado, dice, continuamente. Era algo permanente del pueblo de dejar a Dios, dice, y han seguido a otros dioses. Usted dirá, yo no tengo ningún otro Dios. A veces Netflix se transforma en nuestro Dios, es prioridad, y tantas otras cosas que no vamos a entrar a detallar. Pero él entiende y Dios lo asimila que todo lo que no está primero él es porque hay algo que está ocupando ese lugar. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes? Oh, todo. Por eso están encendidos. Bueno, y los que no vinieron se lo perdieron. ¿Ya? Pero pueden ver el video, miren la tecnología, miren los sistemas de comunicación que usted puede volver a revivir ese hermoso momento que vivimos. Continuamos. Y dice, y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. O sea, Dios está consolando a Samuel. Le dice, no te sientas tanto que el pueblo te quiere sacar porque a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Ya? Así como me han rechazado a mí, contigo están haciendo de la misma manera. Y vuelve a insistir Dios y le dice, haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y aquí donde viene un sistema que estaba planteado por Dios para que Dios gobernara por medio de un juez, por medio de un profeta, de un sacerdote, de Dios escogido especialmente. Usted recuerda la historia de Samuel. ¿Cómo Dios escoge a Samuel? ¿Cómo Dios le habla? ¿Cómo es producto de un milagro de Ana? ¿Cómo hay una respuesta de un sacerdote que considera que Ana estaba ebria, pero ella lo que hacía era derramar su corazón? Y de ese, de una oración, diga, de una oración respondida por Dios, aparece este hombre que ahora al final de su vida parece que nadie lo valoró tanto como Dios lo valoró. Y Dios le dice, advierte, adviértele al pueblo lo que va a ocurrir si ustedes cambian el sistema. Y enumera una cantidad de hechos que van a ocurrir de la demanda que van a tener tanto económica como familiar por este cambio que el pueblo está solicitando. Y dice que Samuel le advierte al pueblo, le dice, entonces Samuel transmitió la advertencia al Señor al pueblo que pedía un rey, le dice, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Les dijo, el rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra. O sea, ya no les iba a pertenecer. Y si usted se da cuenta es más o menos el sistema que se quiere imponer en estos tiempos. O sea, que los hijos ya no sean gobierno del padre sino del Estado y aquí está ocurriendo eso. Dice, el rey reclutará al ejército de los hijos de usted y los asignará a los carros de guerra y sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos tendrán una buena posición. Dice, algunos serán generales y capitanes del ejército. otros serán obligados diga obligados a arar y cosechar los cultivos del rey. Miren el cambio lo que le está produciendo. O sea, ahora tengo que trabajar para otros. Ya no es todo para mí sino que debo trabajar para un rey y debo aportar a ese rey mis hijos, mis bienes y todo lo que yo puedo lograr con mi esfuerzo. Diga, mi esfuerzo. Dice, el rey tomará las hijas de ustedes y las obligará, diga obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará, diga, les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos, huertos de olivo y se los dará a sus oficiales. ¿Cuánto quieren ese gobierno? Este es un gobierno opresor. Ellos están escogiendo el gobierno opresor de un rey al gobierno de Dios que es de favor y de bendición, que es de multiplicación, que es de gracia, que es de abundancia. ¿Cuántos creen que eso es así en el gobierno de Dios? Quiero despertarlo un poquito, quiero entusiasmarlo porque estoy entusiasmado con esta palabra porque me entusiasma ver el favor de Dios y que el gobierno de Dios es mucho mejor que el gobierno humano. Dice, les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo y se los dará a sus oficiales, tomará una décima parte, diga décima parte, ah, pastor, va a hablar del tiempo, no estoy leyendo, dice, tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uva y repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte, vale decir que otros van a vivir de su esfuerzo, de mi esfuerzo, de lo que yo produzco, otros sin producir van a vivir, solamente van a ejecutar una labor para el rey, tendrán carros, serán generales, serán capitanes y de qué vivirán ellos, de nuestro esfuerzo. Esto no es un discurso político, estoy leyendo la Biblia, dice, les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá, porque esto no es voluntario, este sistema de reinado no es voluntario, dice, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. ¿Quién dijo amén? Les exigirá la décima parte, diga décima, la décima parte de su rebaño y ustedes serán sus esclavos. Cuando alguien me ofrece algo así, yo inmediatamente diría no quiero eso. ¿Cuántos dicen yo no quiero eso? Algunos parece que sí. A ver de nuevo, ¿cuántos dicen yo no quiero eso? Porque es un sistema opresor, pero ¿sabe? lo más grave que ocurre con este cambio de sistema, a mi juicio es esto, el versículo 18, dice, cuando llegue el día suplicarán, o sea, cuando ya esté el rey gobernando y ustedes tengan que entregarlo todo, dice, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Qué triste, diga, qué triste. O sea, cuando estoy afligido, cuando siento la opresión, yo clamo al Señor y Él no me ayuda, pero ¿sabe usted que yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Dios no me ayude? Porque nosotros vamos delante de la presencia del Señor todos los días para que Él me ayude. ¿Cuántos hacen eso cada mañana? y decimos Señor ayúdame, no soy capaz, no tengo ni un brillo, por favor ayúdame. Eso es lo que hacemos. ¿Se imagina usted que Dios no nos quiera ayudar? Pero mire lo que dice la versión traducción lenguaje actual, este mismo versículo, dice, entonces, dice, se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. No es un problema físico de salud que Dios tiene, dice que ya no los escuchará, es que Dios se tapará los oídos y dígame usted si no es desagradable que usted hable y alguien se tape los oídos, entonces, no es que Dios perdió la audición, sino que Él no los quiere escuchar porque les dijo todo lo que le iba a ocurrir y ellos al parecer y lo vamos a ver en los versículos siguientes, en esta advertencia también está incluido que no los escucharán, que sus oídos se cerrarán. Dice, la Biblia del jubileo dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, más el Señor nos oirá en aquel día. ¿Sabe usted que cambiar el sistema, dejar que Dios gobierne nuestra vida para que nosotros seamos los gobernadores de nuestra vida o para que un sistema humano gobierne nuestra vida, ¿sabe las consecuencias trágicas que tiene que Dios no nos escuche? A lo mejor alguien dice, no, pero es que en el nombre del Señor el Señor me oye, en el nombre de Jesús Él me oye, pero ¿cuántos saben que Dios no cambia? Que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos que Jesús no es promotor de la injusticia sino de la justicia porque Él es rey de paz, es rey de justicia, por lo tanto, no porque digamos el nombre del Señor si nosotros estamos fuera del orden de Dios el oído de Dios se va a abrir porque Él ya nos dijo lo que nos iba a ocurrir. Dice el Señor nos oirá en aquel día y la versión Dios habla hoy dice el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido la rayita que usted hizo el Señor no les hará caso y a quien nos ofende cuando usted habla y no le hacen caso ¿cierto? nos ofendemos no me escuchan no me hace caso pero no importa un ser humano que no lo haga pero que Dios no nos haga caso diga al que está a su lado eso es grave que lo escuche diga es grave que Dios no me haga caso ¿cuál es la voz del pueblo? después que esta secuencia el pueblo quiere rey viene entonces Samuel Samuel les hace la advertencia de lo que va a ocurrir ¿cuál es la voz del pueblo? versículo 19 mire mire la tozudez que a veces tenemos porque no podemos solo juzgar al pueblo de Israel porque muchas veces nosotros también actuamos así dice sin embargo el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel aún así todavía queremos un rey dijeron ellos todos movemos la cabeza así y a veces nos encontramos en esa misma situación cuando Dios nos entrega un sistema de vida cuando Dios nos entrega un sistema económico cuando Dios nos dice mira esta es la forma que yo tengo para bendecirte muchas veces decimos no yo lo hago igual esto es lo que tiene la palabra de Dios que va descubriendo nuestro corazón esa es la esencia de su palabra que descubra nuestro corazón para poder decir Señor ayúdame yo quiero hacer lo que tú me estás pidiendo lo que me conviene hacer porque todo lo que Dios nos pide es por conveniencia nuestra ¿cuántos creen que eso es así? entonces ellos dijeron todavía aún así con todo lo malo aún así todavía queremos un rey dijeron ellos nuestro deseo porque ahí es donde están los deseos nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas mire que qué bonito lo que ellos deseaban así que Samuel no se puso a discutir con ellos sino así que Samuel repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió haz lo que te piden y dale un rey ¿sabe? a veces Dios nos permite equivocarnos solamente para sufrir las consecuencias de que lo que Él dice es verdad y usted dirá pero como el Señor permite que le ocurra eso ¿sabe? tenemos libertad de escoger usted escogió hoy día en esta mañana levantarse temprano y estar aquí en la iglesia y escuchar una palabra Dios permite que nosotros hagamos muchas veces lo que queremos hacer pero sabe Él quiere orientarnos para que hagamos lo que Él cree que nos conviene hacer ¿cuántos creen que eso es verdad? así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió haz lo que te pidan dale un rey entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas o sea hagan lo que bien les parezca este cambio nosotros llegamos a una conclusión como hijos que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que hemos sido lavados y transformados por la sangre de Cristo nosotros llegamos a la conclusión de que este cambio no nos favorece ¿verdad? nadie aquí podría decir no, me conviene tener un rey yo sé que el 100% dice no, no me conviene ese cambio y a lo mejor usted dice pero no estoy muy convencido que así ocurra se estaba cambiando un sistema divino por un sistema humano que te esclaviza el divino te bendice el humano te expone el divino te cubre y protege te da garantía y grandísimas promesas dígale que está a su lado tenemos grandísimas promesas y trate de convencerlo de que es así sea intenso no pierda de vista que no nos olvidamos de ser intenso y apasionado Claudio sino que seguimos siendo intenso y apasionado pero hoy día bajo favor y gracia constante tampoco nos olvidamos que tenemos que ser avisados y con iniciativa no nos olvidemos de las palabras que el Señor nos ha entregado en estos tres últimos años no dejemos de ser avisados o sea el avisado ve el mal y se aparta más dice que el necio lleva el daño es tributario se hace tributario tiene que pagar por seguir el daño por no ser avisado por no darse cuenta y ver el daño y apartarse entonces lo humano te oprime te presiona lo humano te empobrece ¿cuántos creen que los sistemas humanos te empobrecen? porque a veces pensamos que la sociedad que los sistemas políticos que el sistema social de ayuda nos ayuda pero no el sistema nos empobrece y a lo mejor le va a decir pastor yo no estoy convencido de lo que usted dice y yo se lo quiero demostrar en esta mañana y he hecho ahí un cuadrito para que lo entendamos juntos a ver si podemos poner la primera lámina yo dije que el humano te oprime te presiona y te empobrece y quiero demostrar esto de la siguiente manera mire ahí tenemos algo no me cuestione y diga pastor yo no gano eso yo gano menos yo gano más este es un cálculo solamente ¿ya? un sueldo de un millón de pesos usted paga en salud 70 FPS 100 y seguro de cesantía 6 le quedan 830 líquidos lámina siguiente vamos rápido esto usted consume usted dirá pastor yo gasto más que eso no no es esa idea este es un ejercicio entiéndalo consumo básico usted gasta 400 en bebidas usted gasta 30 vino y cerveza si hay algún infiltrado porque yo sé que ustedes no beben vino y cerveza 10.000 y licores por si hay algún infiltrado porque este es un cálculo matemático 15 y en combustible ir al trabajo volver 200.000 pesos en mi presupuesto gasto 640.000 pesos en el mes lámina siguiente mire lo que ocurre con esto en los consumos básicos de 400.000 pesos ¿sabe cuánto es el IVA que está incluido ahí que usted va a tener que pagar? 63.000 pesos o sea ya estoy consumiendo 340.000 pesos aproximadamente porque 19% se va al rey ¿se entiende verdad? eso y yo no veo protesta que la gente reclame por eso nadie reclama usted va al supermercado y usted no dice ah tengo que darle al Estado no usted paga calladito los 400 pero 63 se van a ir al rey al Estado mire en la bebida azucarada usted paga el IVA y además hay un impuesto adicional del 10% sobre las bebidas azucaradas 10% aquí hay algunos contadores auditores expertos tributarios que mueven la cabeza así que lo identifique vino y cerveza por hablarlo infiltrado el IVA usted paga gasta 10.000 pesos no sé cuánto vale un pack y 1.366 el IVA 1.474 es el impuesto adicional del 20,5 Claudio te mueve mucho la cabeza parece que sabe de esto 20,5 el impuesto adicional vale decir de los 10.000 usted le lleva al Estado usted le lleva al rey prácticamente 3.000 pesos cercano a los 3.000 en los licores el IVA lo tiene que pagar y hay un impuesto adicional del 31,5% yo no he visto a nadie reclamar en el supermercado porque se lleva una botella de whisky y a la cajera le dice pero no le voy a pagar los 3.049 yo no estoy de acuerdo con eso sabe uno tiene que obligadamente cumplir con las reglas con el sistema el sistema me obliga a que cuando usted paga inmediatamente se retiene un impuesto y usted debe y el comerciante debe entregarlo al Estado por eso los comerciantes que no hacen la boleta lo que se están haciendo se están quedando con lo que es mío ¿ya? un mensaje ahí subliminal entonces cuando usted llega a los combustibles mire y esto es abismante cuando usted llega a los combustibles usted paga el IVA y sabe que hay un impuesto adicional al igual que los licores del 31,5% de impuesto vale decir que de 200.000 pesos de combustible que usted use alrededor de 65 70.000 pesos van a ir al Estado diga al Rey permiso de circulación supongamos que tiene un auto que paga 60.000 de permiso de circulación al año usted dirá no yo pago más pero un cálculo por lo tanto mensualmente usted paga 5.000 en tax supongamos que paga 15.000 porque también son impuestos porque usted pagó su IVA para que construyeran una carretera y luego nos están cobrando por transitar por la carretera no hayan a salir a protestar después por mano recuerden que esto es un ejercicio y aquí yo quiero hacer un parámetro entre un sistema humano y un sistema divino a ver si están preparándose ve como ya y luego las contribuciones usted pagó su impuesto tuvo su sueldo se endeudó paga los intereses al banco y además cada cuatro meses le va a llegar un comprobante para pagar las contribuciones supongamos que es un departamento menor y usted paga aproximadamente no sé 80 100.000 pesos de contribuciones anuales 8.400 mensuales ¿cuánto se lleva el rey? costo de impuesto 173.000 pesos de los 6.40 que usted consumió 173 ¿hay alguien que me saque el cálculo que porcentaje 173 de 6.40? creo que un 27 coma algo no me lo sabía no es que calcule bien no 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 si yo lo sé da un 27% aproximadamente un poquito más imagínese 27% es lo que el rey pide por lo tanto lo que están haciendo los hijos de Israel se están cambiando a un sistema opresor y nadie reclama por eso y que se ofrece con esos 173 sistemas de salud sistemas de pensiones queremos mejorar ese es el discurso que se hace pero usted sabe que no funciona ¿ya? pero esta es la realidad entonces cuando nosotros vamos y pagamos durante el año 27% y nadie reclama y cuando usted viene a la iglesia y le piden una ofrenda ahí está ¿verdad? y le piden una ofrenda y le piden el diemo usted encuentra que 10% es mucho ¿no encuentra extraño cómo opera el cerebro humano? ¿sabe? yo por misericordia comencé a estudiar ingeniería comercial la semana pasada y usted dirá ¿para qué? muchos me han dicho ¿para qué? y yo ¿sabe lo que me dijo? para honrar al Cristo para honrar al Señor para eso lo estoy haciendo para saber que se puede no importan los años que tenga se puede con Cristo todo se puede y eso me emociona de poder ver al Señor en todas las cosas ¿sabe lo primero que me basaron microeconomía y microeconomía lo que significa es que estudia el pensamiento social estudia es una ciencia utiliza términos científicos pero para estudiar el razonamiento humano usted se ha preguntado ¿por qué la gente va a un concierto y paga 100 mil pesos por una entrada y no recibe nada a cambio? solamente va a recibir placer y decir estuve en el concierto sacarse una selfie y decir que bien lo pasé excelente y todo quedó en el aire ¿se fija? cuando usted viene a la iglesia usted se lleva una palabra para poder con ella caminar y vencer al enemigo para tener éxito en la vida para progresar para que la gente vea que el Señor está con nosotros ese es el objetivo de la iglesia y aquí usted cuando entró no tuvo nada que pagar pero ¿cómo llevamos adelante todo esto? ¿cómo lo llevamos adelante? con los que creemos de que el Señor es el que nos bendice que el Señor es el que nos prospera yo no espero del aparato social del Estado que algo me llegue lo único que estoy viendo que nos sigan subiendo los impuestos porque esto es solo una parte de todo lo que ocurre pero ¿sabe? yo veo en esto como el Señor de alguna manera nos quiere hablar y quiere de alguna manera que uno entienda que bajo el sistema que nosotros estamos hoy día el sistema del reino de Dios es el mejor sistema que por misericordia hemos podido conocer saque nomás esa lámina para que no sufra entonces usted a lo mejor va a decir pastor ¿sabe? usted me deprimió con este mensaje pero mire el sistema de Dios nos aclara que no somos de este mundo que el sistema de Dios es de bendición y no de maldición pero tiene condiciones porque es un sistema que está condicionado si usted no paga sus impuestos tenga por seguro que le va a llegar una cartita ya para que asista gentilmente lo van a esperar con un café en la oficina del servicio de impuestos internos usted no se puede evadir de eso porque las normas las reglas nos obligan a cumplir esto es voluntario aquí nadie a usted lo obliga pero cuando hemos conocido el reino de verdad nuestro espíritu nos obliga a tener gratitud con el Señor este sistema del reino es un sistema de obediencia que bendice que en el campo en la ciudad que bendice tu empresa tu mesa tu arteza de amasar esa es la diferencia es de humildad porque Él da gracia al humilde y al soberbio lo mira de lejos es un sistema en que sus promesas se cumplen porque Dios no puede mentir y son en el sí y en el amén diga amén fíjese que en ese término las promesas del Señor cuando nos metemos en el sistema de Dios las promesas del Señor no pueden dejar de cumplirse cuál es la importancia de que el oído de Dios esté abierto recuerde que cuando usted cambia el sistema dice Él yo no los voy a escuchar yo me tapo los oídos no los voy a escuchar y porque es importante que Dios tenga su oído atento porque eso es lo que a nosotros nos hace poder ver todo esto porque hay un hombre que ha orado con el oído abierto de Dios y ha pedido cosas imposibles y al cabo de un año que vamos a cumplir ahora usted puede ver todo esto que estaba abandonado que estaba desierto era una verdadera ruina y se ha convertido en un templo en un palacio para el Señor y aunque no vinimos solamente aunque vinimos solamente por un templo ahí hay una galería funcionando con hermanos que tienen que entender que el sistema de Dios es mejor que el sistema del mundo por lo tanto les pido háganlo vétanse en el sistema de Dios no trancen no trancen con los sistemas del mundo porque la importancia del que el oído de Dios esté abierto dice Job 8 5 7 esta palabra nuestro pastor la expuso cuando se abrió la galería a todos los hermanos que están ahí les leyó esta palabra les dio una pauta comercial para que tengan éxito por eso necesitamos el oído de Dios abierto dice si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso si fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti yo no sé si hay alguien que se pone tapón en el oído a veces para dormir sabe cuando está el oído abierto de Dios aunque esté durmiendo simbólicamente dice se despertará por ti dígale que está a su lado él se despertará por ti gríteselo si fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y mire que hermoso y hará próspera en el sistema de Dios lo que ocurre cuando Dios se despierta por ti dice no se despierta para decir oh que buen día tengo que buen día me hice sino que dice se despertará por ti y hará próspera él se levanta a trabajar a nuestro favor y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado diga postrer será muy grande tu postrer estado será muy grande quizás tu estado hoy día no es muy bueno pero quiero decirte que tu postrer estado será muy grande si adoptas el sistema de Dios y no un sistema humano si tú decides despertar a Dios temprano por la mañana él se despertará por ti para ser próspera no para criticarte sino para ser próspera la morada de tu justicia pastor como sé que esto se va a cumplir yo tengo muchas palabras en mi vida que se han cumplido y sabe por qué no es porque cierre mis ojos porque sienta algo porque diga aleluya porque quien me la dice Dios permite que se cumpla esa palabra Isaías dice 44-25 dice cuando hablan los falsos profetas no dejo que se cumplan lo que ellos anuncian demuestro que los adivinos no tienen razón y convierto en puras tonterías la sabiduría de los seres humanos cuál es la sabiduría estamos en un tema de caos mundial por el agua por el cambio climático eso es lo que dicen los supuestamente sabios cambio climático grandes desastres pero dice en cambio hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito ¿sabe? ¿por qué se cumple la palabra de un hombre de Dios? porque Dios hace que se cumpla no es que él tenga poder sino que Dios respalda lo que dice y se cumple en nuestras vidas ¿cuántos creen que es así? ¿y por qué no creo en el cambio climático? y no sé si alguien va a decir usted es un negacionista ¿y sabe por qué no creo en el cambio climático? a lo mejor aquí hay algún científico que me perdone dice versículo 27 después de decir que lo que declara su siervo se cumple porque él produce que se cumpla habla de que las ciudades de Jerusalén volverán a ser habitadas las ciudades volverán a ser reconstruidas eso es lo que se hizo aquí y no estarán más en ruina esto no está más en ruina se sigue construyendo versículo 27 y por eso no creo en el cambio climático yo puedo hacer dice el Señor que el océano se quede seco y que los ríos se queden sin agua eso lo está diciendo Dios y si él puede hacer que el océano se seque porque a veces queremos solamente profecías de mal si él puede hacer que el océano se seque que los ríos se sequen usted no cree que él puede hacer que abunden también en esos ríos que en tu río también pueda abundar el agua de vida el agua que salta para vida eterna acaso usted no cree que el que hace que el que quita el creador porque es el dueño también nos puede dar su favor quiero que se ponga de pie por favor estar bajo favor y gracia no significa dejar de ser intenso y apasionado ni dejar de ser avisados y con iniciativas estoy diciendo no se olvide de lo que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos quiero que cierre sus ojos y disponga su corazón y no confíe en la oración que yo voy a hacer sino que yo quiero que en este minuto usted confíe en su propia oración usted tiene una relación con el Señor y quiero que remueva eso y usted pueda analizar y ver cuál es mi relación con Dios cuál es el nivel que tengo porque quiero que mañana cuando yo me levante pueda Dios despertarse por mí y que haga próspera la morada de mi justicia Padre estamos delante de ti en esta mañana te damos gracias por este día gracias por tu palabra Señor hay promesas extraordinarias que tú nos has dado Señor si obedecemos bendito serás en el campo bendito en la ciudad Señor no cambiamos el sistema humano Señor por el sistema divino por eso que Abraham cuando se para con Lote en la llanura y le dice escoge tú y Lote escoge la llanura el valle lo más fructífero Abraham sabía que su bendición no venía del clima ni venía de la tierra Abraham sabía que su bendición venía de ti Señor y en esta mañana Señor te pedimos perdón si hemos confiado en los sistemas humanos Señor porque hemos tenido ejemplo que la bendición proviene de ti no importa donde estemos en el desierto viviendo un momento difícil nuestra bendición la multiplicación proviene de ti Señor no importa cuánto ganes la multiplicación proviene de ti si tú pones un sistema divino en vez de un sistema humano el sistema humano te hace trabajar más y ganar menos el sistema divino te hace prosperar en lo poco que puedas hacer conforme a tu fuerza te bendecimos Señor en esta mañana y te adoramos Padre 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 Padre